Música 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 los piratas que creen aquí encontramos como poner donaciones aquí miren aquí vamos a poner todas las cosas que encontramos miren ya encontramos un sitio otro para agregar a la lista para agregar a la lista de donaciones miren ya encontramos aquí esto lo ponemos así verdad si traemos los pastelitos traemos las galletas miren todo lo que hemos encontrado ten cuidado porque hay espagueti si si traemos chips traemos galletitas pastelito todo 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 lo que hemos encontrado vamos a tratar de poner todo adentro miren los pastelitos mis piratas son las personas que han preguntado sobre por qué no vendemos las cosas esa no es nuestra misión nuestra misión es ayudar a la gente necesitada por eso es que nosotros donamos la mayoría de nuestras cosas si no no vamos a vender porque mucha gente nos ha dicho que quiere que vendamos pero no nuestra misión es ayudar a las personas que no tienen para comer entonces no vamos a vender la comida lo que vamos a hacer es donarla y si ya encontramos el lugar que mejor no mejor donarlo pero no no venderlo no que satisfacción me da venir a dejar aquí todo esto para las personas que lo necesitan como pueden ver ahí hay espagueti ahí hay botes de cositas preferimos donarlo así las personas pueden venir a pueden venir a traer muchas cositas ¿qué tal lo que iba a hacer? alright i'm going to let you go i'm going to let you go go ahead, help yourself ok keep her thank you bye I'm here, we finished yeah, go ahead, help yourself brother help yourself not a try go ahead, go ahead, you good Oh wow, yeah. Yeah. Of course. Of course, yeah. I live in a tent way down by a reliable junkyard. Right, right, right. I take a bag and I tie it to my tray. Oh, okay. And I throw it in there. And when I come into town, I throw it in one of them things that you pull back. Right. How hard is it? No, I hear you. Yeah. No, and then, like I said, we've actually, we're lucky to find this one, because we actually are always known to actually give out food, donate anything we want, you know what I'm saying? And we actually, I asked around here, they're like, yeah, we have blessing boxes. That's what's up. Do you know, by any chance, if there's any other places where people take donations as well? You mean like... Yeah, any kind of like stuff. Back here, I'm going to show you. Where is that at? We don't have one. Oh, there you go. A bag. A bag. Do you have a bag? No. No, I do not, unfortunately, sorry about that. Oh, yes, 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 I have. One second. Hang on. She's ready. What's up, man? What's up? That's right there. Hey, how are you doing, brother? How are you doing, man? Go ahead, help yourself. Go ahead. Go ahead. You want it. You want a bag? Go ahead, help yourself. It's okay. Whatever you want, you take. Go ahead, mommy. Go ahead. Like that, mama? Yeah, go ahead. Take whatever you want. Here. Someone's trying to help out everybody. Yeah, yeah. And we also see that they have a fridge here, too. So next time we're probably going to bring a couple other fresh stuff in here for the fridge. Yeah. Yeah, I'm only paying this, folks. I'm only paying everything else. It's only me. I don't let people. No problem. I hear you, but... Go. Black. Black. I need to stop buying. I got those resources in that corner. Okay. You'll see that building right there. Is that right? That's one of the... That's one of the... That's one of the corners from that. That's one of the corners. Okay. Definitely, definitely. Yeah. Go take whatever you want. Dessert, like I said, like... Are they well? Some of them grocery stores and stuff. You know, they take also bread and stuff? They take everything. They take everything? Okay, cool. Yeah, yeah. Some of them... I guess grocery stores that were donating, like... The meats and stuff. Mm-hmm. They're not giving them as much to them where they sent. Oh, wow. Okay, gotcha. But, yeah. Yeah, because... Yeah, because we honestly didn't even know anything about these places. You know what I'm saying? Yeah. Okay. And, actually, like I said, I see that they have a fridge here, so... It's always good that they have something like this to put, like, fruit, you know? Yeah, probably ain't nothing there, though. I can never get peaches. Yeah. Okay. Oh, okay. They got TV dinners in there, though. Yeah. All right. Yeah, so if you just go down left... Right, make a left. Left. Right up there. All right. Sounds good. Thank you. Of course, man. Anytime. Stay blessed. Oh, we haven't put anything in there. We'll probably bring some next time. Yeah. Okay, thank you. No problem, sir. Yeah. Thank you, man. Yes, sir. Stay blessed by the way. Thank you, thank you. You're not going to bring it up. No, we'll bring them up. I need to bring them up a bit there. Yes, I need to bring them up. Let's bring some more there. Please let them down. How can you see, my pirates, they've been coming. We'll bring them the things that we're bringing. esto nos pone alegres nos pone contentos porque estamos ayudando a otras personas así es de que preferimos donarlas y no vender así para que vengan a agarrar más empezaron a venir las personas que bueno así toda la fruta lo que encuentremos ya tenemos donde venirla a dejar más que todo lo donamos pero ya tenemos sitio wow y de veras como les dijimos aquí la fruta la próxima vez vamos a venir aquí tienen un fridge miren ahí vamos a venir a dejar todo lo del refrigerador todo ahí bueno mis piratas estamos aquí en otro lugar este vamos a ver que encontramos hoy si pasa nada más echa un ojo please a ver que encontramos acá oh mira miradlos bebidas bebidas si oh acá están mira hay más abajo acá mira más bebidas ten mira acá hay otro son bebidas de energía yo creo ajá ajá son bebidas me pegué con el palo ese oh mira ross mira más chips más cosas échale espérame 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 que estoy rascando por atrás espérame aunque si no me vas a aquí no está vacío no está vacío está vacío mira otro oh no este está está roto espérame oh mira este tiene mira acá hay más aquí mira nada más checa los bocayunos que están vacíos ajá aquí está otro sí ten cuidado porque hay madera sí espérame espérate espérate ten cuidado hay madera sí no ahora tengo que andar viendo hay una paleta una paleta de madera déjame arremarme para acá arriba por ahí el bote vente para acá a ver yo ya que pensé que esto tenía pero no mira una de palposte esto que es oh no esto sí es basura basura no 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 oh pírate espérate espérate acá ya lo vi acá hay cosas sí ok no viene nadie ¿verdad? no ok ok aquí estaba mira mira más esto es basura esto es basura esta casa está pegada ¿no? ¿cuál? sí pero no no, no tiene nada no, mira es pura es pura basura sí, pura basura acá no yo creo que ya es todo ¿todo? sí, vámonos mis piratas ahorita estamos aquí pasando en el recorrido y encontramos otra persona que anda vendiendo flores para comida y sostenencias para su familia este Ross muéstrales por favor lo que le vamos a dar ahorita tenemos bolsas amigos también de cosas de comida y otras cosas que encontramos que ahorita le vamos a decir a la señora si gusta y se los podemos dar amigos ok espérenme un momento aquí vamos a pasar ahorita a pasar a dejárselas a la señora uy, uy, uy qué calor hace hoy hoy sí está muy caliente sí mira aquí está la señora sí, hay que decirle sí, porque tiene un letrero que dice que este que sí se lo podemos dar ahí viene sí 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 si miren amigos muéstrales más dale dos ven ven here want food items? thank you no problem give me one second I'll give you another one oh, thank you thank you no problem there you go ok of course stay blessed ok alrighty have a good one uh, it's okay you sure? oh my god thank you thank you have a good one thank you bye bye miren mis piratas en agradecimiento me regaló una rosa que linda señora que Dios la bendiga hola mis piratas estamos aquí en otro lugar a ver qué encontramos hoy a ver a ver órale mira pásame la escalera a ver espérate mira esta tiene cosas cuidado sabes que sí en la casa lo vemos todo ten cuidado agárralo de acá no, no agárralo de aquí por un momento ahí está corre miren mis piratas unas tremeadoras para la para la la grama y eso y los árboles para cortar cosas miren miren este bote de basura este bote de basura es nuevecito nos lo llevamos también a ver uy espérame este también tiene este también tiene en la casa les mostramos mis piratas todo lo que tiene llévatelo al carro please este también tiene cosas este se lo voy a poner aquí arroz para que se lo lleve en la casa les mostramos todo mis piratas que es lo que encontramos bueno mis piratas pues ya estamos aquí de regreso ya fuimos a pescar muchos tesoros miren como pueden ver miren que bonita lamparita nos encontramos nuevecita por ahí tenemos una cubetita por ahí tenemos unos chips unas tarjetas miren ahí las bebidas energizantes por ahí encontramos un cepillo para el baño miren nuevo unas galletas risas de chips ahoy por aquí encontramos unas cortinas de baño unas charolitas miren que bonitas miren de piña por aquí tenemos unas tarjetas este es un champú por aquí tenemos pastas de dientes miren una bolsa una caja de bolsas de basura unas galletas este es un rastrillo o un este un rasurador una caja nueva de crayolas por ahí tenemos un jugo unas galletitas por ahí tenemos un ray para las moscas miren por ahí tenemos unos desodorantes de ice hot es para el dolor de huesos por ahí tenemos unas velas aquí tenemos unas chips este es tres en uno es body wash shampoo y acondicionador este es otro body wash estas son pomadas que se llaman neosporin por aquí encontramos este también es para las heridas es un líquido este es un resistol miren por aquí tenemos gasitas un juguetito miren uno de chicles miren aquí también está otro por ahí tenemos agua oxigenada y todos estos son este sunblock es cuando va uno a la playa o a la piscina para que no se requeme uno y por aquí tenemos unas veladoras miren que bonito y ahí está un papel de plástico miren que bonito también aquí está una crema por aquí hay unos jabones de baño aquí tenemos unos este plumones unos este lapiceros de colores aquí también están otros unas gomitas miren por aquí está la llave esta miren para cortar esta nueva también que ven que la encontramos donde estaban las bolsas plásticas aquí están unos globos estos están buenos miren ahí traen su lacito nada más para inflarse y listos y estas bolsas de donitas miren hay de chocolate de azúcar glaseadas todo esto y aquí está el bote de basura que encontramos nuevo también esto todo esto estaba en las bolsas plásticas que encontramos el día de hoy está variado hoy si todo está mixeado miren pero todo está muy bonito y nuevo bueno mis piratas pues espero que les guste nuestro vídeo ya saben no olviden de dejar su like compartan nuestro vídeo y comenten bueno pues me despido hasta aquí llegó la aventura nos vemos hasta luego